Hablaremos nosotros de seguridad, inseguridad, sicarios, atracos y la decisión del Ministerio de Gobierno, de la Policía, de hacer algo para que la seguridad aumente en el país. Ministro, ¿qué pasó en estos últimos 10 días? Lo de San Matías, lo de La Pampa y la Isla. ¿Eso es una coincidencia? ¿Eso es parte de algo más largo y preocupante? Sí, evidentemente. Está claro que en San Matías hemos tenido nuevamente un modus operandi que ha sido recurrente en los últimos dos años, que básicamente se caracteriza por un procedimiento de ajuste de cuentas con personas que ingresan generalmente de territorio brasileño, tienen antecedentes ilegales en su país y desarrollan un operativo de ajuste de cuentas por temas generalmente vinculados a narcotráfico. ¿Estas personas, los hermanos que mueren, tenían antecedentes, estuvieron presos antes? Sí, evidentemente de los cuatro fallecidos, dos tienen antecedentes de ley 1008, tienen antecedentes de narcotráfico, entonces todo hace presumir que el caso va por ahí. Y en el caso de Santa Cruz, de La Pampa de la Isla, ¿es un caso similar, es diferente? Igualmente, más allá de lo que se haya podido señalar, en el sentido de que podría haber sido un delito de orden pasional, da la casualidad que las dos personas fallecidas que han resultado víctimas, son personas con antecedentes en el caso del padre, en 1999 fue acusado por tráfico de drogas en Holanda, guardó detención en Holanda, y igualmente la señorita tiene antecedentes de ley 1008 acá en Bolivia, el procedimiento es similar, intervienen también súbditos brasileños, parece ser un modus operandi relativo al tema de drogas, todavía continúa en investigación, pero el modus operandi es similar. Ahora, ministro, lo que se ha hecho hoy día al lanzar este plan, ¿cuál es la idea? ¿Transmitirle qué al país? La idea es golpear a la delincuencia, hemos tenido experiencias en el pasado inmediato con el Chachapuma y el Neandereco, que han tenido sus fortalezas, sus debilidades, en este caso el comando ha preparado un plan con 13 subprogramas, pero es un plan que yo diría en términos generales se dirige al control del territorio. El Ministerio de Gobierno ha trabajado conjuntamente con la Policía Boliviana en una georreferenciación. Todo Santa Cruz Capital lo tenemos georreferenciado en cuanto a establecimientos educativos, unidades de salud, entidades financieras, zonas comerciales, en fin. Y se ha hecho también una georreferenciación delictual. Entonces, eso nos va a permitir un mejor despliegue policial, pero claro, esta georreferenciación también nos ha mostrado en qué lugares hay una presencia delictiva de determinadas tipologías y hay mucha debilidad institucional para enfrentarla. Al margen de eso, el comando tiene una perspectiva más ambiciosa que en los anteriores planes, porque trata de transversalizar un concepto de seguridad pública, además de seguridad ciudadana. Comandante, explíquele por favor al país el plan lanzado. ¿En qué consiste? El plan que se ha lanzado es referido a la seguridad pública y seguridad ciudadana. Estos contemplan en su interior, para su ejecución, también diversos planes. Por ejemplo, existe el plan de recuperación de espacios públicos, se ha puesto en ejecución el plan de seguridad estudiantil, se ha puesto en ejecución el plan de lucha contra la trata y tráfico de personas, el plan de lucha contra la violencia hacia la mujer, el plan de la unidad móvil de videovigilancia, el plan de grupos de reacción inmediata, el plan de seguridad vial, el plan de lucha contra el contrabando y carburantes, el plan de seguridad bancaria, valores y áreas comerciales, el plan turista seguro, el plan de seguridad contra el consumo, alcohol y consumo de drogas, y el plan contra el robo de vehículos. Esos son los planes que se han lanzado, ya se han puesto en ejecución a nivel nacional y ya están dando buenos resultados, Jimena. ¿Hay alguno en especial o algunos en especial que van a tener mayor atención? Es integrado. Estos planes se ejecutan simultáneamente de acuerdo a la incidencia delictiva, de acuerdo a los horarios, de acuerdo a la georeferenciación del delito en la que nuestro hermano ministro presentaba el día de hoy, se han ubicado áreas donde se cometen mayor cantidad de delitos. Entonces, este plan se activa y se controla de manera de acuerdo al índice delictivo y a las necesidades del servicio. Es un plan permanente. Todos los planes que he mencionado se ejecutan en forma diaria y en forma permanente, Jimena. Ministro, ¿y los recursos se cuentan con ellos? ¿Va a ser importante, Jimena? No sé si tenemos a disposición una cartografía de la ciudad que hemos efectuado. Esto nos va a permitir tener claridad objetiva. Se está utilizando la categoría de los cuadrantes. Es decir, en este caso trabajamos con Santa Cruz Capital. Tenemos... Santa Cruz ha sido dividido en nueve cuadrantes para implementar este plan. Ese es el cuadro con los cuadrantes, ¿no? Ese es el cuadro con los cuadrantes. Los nueve cuadrantes con las EPIs, módulos, nueve EPIs, 50 módulos y 332 cámaras. ¿Qué son las EPIs? Las EPIs son las estaciones policiales integrales. Un concepto que emerge de la ley de seguridad ciudadana para articular una desconcentración de servicios policiales en determinados distritos territoriales. En el siguiente mapa, si podemos avanzar, aquí tenemos precisamente los cuadrantes. El cuadrante del medio, el que está con amarillo, representa el primer anillo. Exactamente. El primer anillo, la zona del centro, que es la que concentra la mayor cantidad de hechos de tránsito, delitos y problemas de violencia doméstica y violencia callejera. Para señalar otro ejemplo, en el cuadro amarillo, que está dividido en tres zonas, tenemos el plan 3000, por ejemplo. Más arriba, en color verde, la Villa Primero de Mayo. Así sucesivamente ha sido dividida la ciudad en nueve cuadrantes. En estos cuadrantes, más adelante podemos ver, claro, es complejo visualizar así rápidamente, pero ahí tenemos la presencia de módulos policiales, de estaciones policiales, de entidades bancarias, de cajeros automáticos, de supermercados, de mercados, de bancos, de unidades educativas, centros de salud. Es decir, ahí está la ciudad con todos sus servicios y los cuadrantes expresados. Más adelante podemos ver que ese es el cuadro completo que incluye además las cámaras, las cámaras en unidades educativas que apenas cubren el 20%, los módulos IEPIs, en fin. Podemos seguir, más adelante podemos trabajar con la georreferenciación delictual por cuadrantes. De 5398 denuncias en el primer semestre de este año, 1572, casi el 25% se concentra en el centro de la ciudad. ¿Y qué es lo que más se produce? Hechos de tránsito, robos y hurtos y lesiones. Ahora, por ejemplo, vamos a ver a modo de ejemplo, en el cuadrante número 8, ahí dice EPI 8, tenemos gran número de robos y hurtos, 252, que corresponde a los Tusequis. Por ejemplo, a modo de ejemplo también, en el... Y por ejemplo, ahí en los Tusequis, donde se produce, van a enviar más policías, harán más patrullaje. ¿Qué plan para esas zonas donde están concentrados los robos, los atracos, los hechos policiales? Bueno, precisamente la idea es que a partir de esta georreferenciación, donde tenemos visualizado la tipología de delitos, el tipo de organizaciones criminales, las pandillas... ¿Cuáles son los delitos más comunes? Los delitos más comunes son robos y hechos de tránsito, son la mayor estadística. Y luego, en tercer lugar, aparecen otras formas de violencia, violencia contra la mujer y violencia por riñas callejeras. ¿Dónde se produce esto? ¿Y los más graves? Los más graves, yo diría que violaciones, ¿no? Entre los delitos más graves, si tomamos en cuenta asesinatos, homicidios, secuestres... Lo más grave son un número elevado de violaciones, más de 300 denunciados en el primer semestre. ¿Dónde están ubicadas estas violaciones? Fundamentalmente, en algunas áreas que coinciden con presencia de semes de diversión nocturna, de expendio de bebidas alcohólicas, donde en los mapas hemos visto que hay muy pocas cámaras, o no existen estas, que los módulos policiales están muy lejos de las zonas donde son vulnerables a este tipo de delitos, en fin. ¿No es cierto? Entonces, todo este mapeo nos permite tener claridad. Ahí tenemos... Esos lugares deben ser bastante oscuros también, se puede... van a trabajar ahora coordinadamente para que hayan cámaras, para que haya iluminación... Exactamente. Hay procesos de urbanización desordenada en zonas periféricas que favorecen el delito, porque no hay pavimento, no hay iluminación, etcétera, no hay servicios. También, la presencia de pandillas, se ha identificado 192 pandillas, ahí se observa en el cuadro, 192 con 6.543 integrantes. Por ejemplo, las pandillas no están concentradas en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad apenas tenemos 5 pandillas, los DBR, los DK2, los Pitbull. Las pandillas están ubicadas preferentemente en zonas periféricas. La mayor concentración de integrantes de pandillas está ubicada, por ejemplo, en la zona correspondiente a Plan 3000. En el Plan 3000 tenemos una gran cantidad de pandillas. Donde hay pandillas delictivas, generalmente el número de robos y asaltos callejeros se multiplica. Entonces, ahí hay que tomar decisiones para distribuir más efectivo policial, trabajar con la alcaldía y la gobernación para reforzar cámaras. Un tema que nos preocupa es que las cámaras son muy escasas en Santa Cruz, son más de 300 apenas, las que se han instalado estos años, pero de esas el 40% no está funcionando por problemas de mantenimiento. Y en muchos casos, no sé si está... ¿Quiere decir que hay menos de 200 cámaras funcionando? Funcionando. ¿Poquísimas, no, ministro? Poquísimas. En unidades educativas tenemos en Santa Cruz 482 unidades educativas y solamente tenemos instaladas cámaras de videovigilancia en 90 unidades educativas. Es decir, estamos hablando de casi un 20% solamente que tiene cobertura de videovigilancia. Tenemos mapas donde cruzamos la presencia de distribución de microtráfico, puntos de distribución de microtráfico, que muchas veces están cerca de unidades educativas y estas unidades carecen de cámaras, carecen de presencia policial cercana. Porque estamos hablando de una ciudad con más o menos 40 mil manzanas. ¿En La Paz cuántas cámaras hay, ministro? En La Paz estamos con una cifra similar también, estamos por las 300 cámaras. Cochabamba es lo que... ¿Cuántas se necesitarán en Santa Cruz? Hay un estándar internacional que dice que lo ideal sería tener una cámara por cada 2.500 habitantes, ¿no? Más o menos como referencia. ¿Eso cuánto da? O sea, en Santa Cruz deberíamos tener nosotros por lo menos un promedio cercano a unas mil cámaras, ¿no? Además en Santa Cruz estamos hablando de la mancha urbana más expansiva y extensa del país. Ahora son más o menos 40 mil manzanos, para tener idea de lo que significa Santa Cruz. Esos 40 mil manzanos son un territorio extenso y la capacidad institucional de la policía está más concentrada en torno al centro, algunas zonas en las inmediaciones y en las áreas periféricas y es más difícil. Por eso muchas veces el vecino dice, llamo a la policía y tarda mucho en llegar. ¿Y por qué tarda mucho en llegar? Porque el módulo está absolutamente lejos del lugar, porque son escasos los módulos, porque no hay cámara cerca, porque los patrulleros son insuficientes. Bueno, entonces este mapeo, esta georreferenciación nos permite tener un estado de situación real de lo que está sucediendo en la ciudad. A partir del plan cuadrante, que es el que ha decidido trabajar el Comando Nacional en este plan Tucuy-Ricuy, vamos a hacer una redistribución policial y de servicios, pero lo que tenemos ahora es insuficiente. Por eso este mapeo nos va a servir también para tomar decisiones con gobernación y alcaldía para generar inversión pública, sobre todo en infraestructura y tecnología, que sea mucho más acorde a la realidad de la georreferenciación del delito. Muy bien. Comandante, perdón, vamos primero con mensajes del Soberano y luego vamos con el Comandante. Desde Santa Cruz, las cámaras que instalaron en Santa Cruz son pocas, funcionan y son las que instalan los vecinos en sus casas, las que ayudan a resolver los crímenes. Desde el Beni, hacen falta más efectivos policiales. Desde Santa Cruz, que salgan los militares a patrullar la ciudad. Comandante, ¿se pensó en esto? ¿Que salgan los militares? La policía boliviana tiene una misión constitucional establecida y es la de conservar el orden público. Es un trabajo que la policía está realizando, le está cumpliendo. Las últimas estadísticas en la ejecución del plan Tucuy-Ricuy son satisfactorias porque desde su aplicación hemos reducido los índices delictivos. Desde Minero, en las provincias se dan más casos de ajustes de cuentas, dice. Desde Oruro, la mayoría de los atracadores son extranjeros. Desde Cochabamba, ¿es verdad que todo se opera desde Palma Sola? Comandante. Existen antecedentes de que las personas dedicadas, por ejemplo, a la actividad de narcotráfico y otras que no tienen una ocupación al salir de la cárcel, nuevamente vuelven a delinquir porque no tienen una actividad, no tienen una profesión ilícita. Entonces es un problema para la sociedad. Hay que aumentar el número de efectivos en Santa Cruz. ¿Qué pasa con el número de efectivos, ministro? ¿Cuántos son y cuántos se necesitan? En el tema de las cámaras nos queda claro que se necesitan mil, hay trescientas y funcionan menos de doscientas. Sí. En el caso de los efectivos policiales, en Santa Cruz estamos en algo menos de seis mil, ¿no? Y evidentemente se necesita mucha más cantidad de efectivos policiales. Para eso, una vez que tengamos la evaluación de los egresados de las escuelas básicas hasta fines de noviembre, vamos a tener la posibilidad de tener un número importante. En los últimos cinco años hemos incrementado en 83% el número de efectivos en Santa Cruz, pero todavía es insuficiente y por eso hay que seguir trasladando gente y luego hay que instalar una escuela básica policial en Santa Cruz. En la guardia nos han donado los terrenos, la gobernación tiene el compromiso de construir y ojalá esto ayude al crecimiento vegetativo, pero sí es necesario mucho más efectivos. Sigo leyendo, ya da mucho miedo salir a la calle, dice. Desde Santa Cruz los controles policiales deben realizarse en los barrios alejados de la ciudad. Desde Sucre, en todo Bolivia reina la inseguridad. Son algunos de los mensajes del soberano. Le pregunto, ministro, ¿qué va a pasar con las cámaras? ¿Se van a comprar las setecientas que faltan? Evidentemente, nosotros, bueno, primero que las que tenemos ahora mismo hay que repararlas, hay que hacerles mantenimiento. El mantenimiento ha pasado a responsabilidad de las alcaldías municipales, entonces estamos trabajando en ese tema con la alcaldía. Y respecto de las cámaras que faltan, hay que seguir priorizando y generar concurrencia. Nosotros en el crédito chino, de más de 5 mil millones, 105 corresponden a seguridad ciudadana. Ahí hemos presentado un proyecto de integración y potenciamiento tecnológico que nos permitiría, esperemos, ¿no es cierto?, en el próximo año, obviamente por lo menos duplicar el número de cámaras en el caso de Santa Cruz. ¿Cuánto cuesta una cámara? Más o menos entre 3 mil 500 a 5 mil dólares. Hay también variables, pero ese es un promedio. ¿Y cuánto ayudan las cámaras, ministro? Muchísimo. Yo diría que las cámaras multiplican en 15 veces la capacidad operativa de la policía. ¿Por qué en 15 veces? Pues no es lo mismo un policía recorriendo las calles que un policía que tiene en una pared, en unas pantallas, monitoreando varios lugares al mismo tiempo, ¿no es cierto?, y pudiendo coordinar operativos. La presencia policial es importante, es insustituible, porque la presencia física de la policía amedrenta a los delincuentes y genera sensación de seguridad en la población, pero las cámaras son el principal dispositivo tecnológico porque ayuda mucho a los operativos. Gracias.